Hola chicos y chicas, como dije iba a intentar subir video diario y aquí está el de hoy, bueno gente hoy 6 de mayo, cuando entren a sus cuentas, de, Free Fire, ya va a estar el evento deseo, del luchador, y vendrán las recompensas, son, paquete daño carmesí, paquete corredor nocturno, pared glow o lirio descendiente, y por último y la nueva skin, es el paquete shinobi de fuego, y también el evento de recarga de la sala, y la mochila a la sala, solo por un diamante, y la mochila por 500, aparece como un tigre, con mucho oro en una maleta roja y hace una animación de felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!